El aire en silencio me decía que me vaya Hostezando desde mis entrañas cuando tenía hambre Y el día de mi partida lloraron los cerros, las chacras, las piedras, los árboles, el río Los cuyes, las ovejas, los zorros Hasta el búho que presagiaba mi muerte Los aullidos de mi perro parecían Cuerdas de guitarra hechas de mi propia carne Que poco a poco se arrancaban con la distancia y el dolor Entonces me fui Pero en mi pueblo quedó mi alma Mis hermanos que aún los imagino Niños descalzos jugando en el maizal También recuerdo a mi madre Con sus ojitos llorosos por mi partida Mis chacras y ovejas aún llorando Y mi amor en el río Con su aliento Llena de cantor Y en esta ciudad lejana Ciudad de gente sin alma Siento el aire venido de mi tierra Queriendo llevarme de regreso Queriendo llevarme de regreso Te siento a ti amor mío En todo lo que toco Siento que mi corazón quedó contigo Y por eso volveré Y por eso volveré A mi pueblo Y por eso volveré Y por eso volveré Un saludo Que el fuerte espero Quiero Quiero Gracias.